Jornada nacional de protesta contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, a 33 días de las presidenciales argentinas en las que buscará la reelección. Organizaciones sociales y sindicales, así como partidos de izquierda, se movilizaron el martes. Las marchas en distintos puntos del país fueron convocadas por la coordinadora sindical clasista, una de las agrupaciones de izquierda más radicalizadas. De los ocupados que haya un paro activo nacional de 36 horas, que se lo estamos reclamando a las centrales obreras, y que se atienda también los reclamos de las organizaciones sociales que venimos de acampar 48 horas y no se han cumplido, digamos, los programas sociales siguen cerrados hoy en la Argentina y no se generan fuentes de trabajo, que es lo que debería ocurrir. Las avenidas de ingreso a Buenos Aires quedaron prácticamente cortadas al tránsito después del mediodía. Los manifestantes marcharon al centro de la capital. Es una movilización para pedir, por favor, digamos, por el tema del trabajo, por el tema del salario, por el tema de la repartura de paritarias, como una forma de unir los reclamos de los ocupados y desocupados, que estamos en una misma lucha. La pobreza en Argentina aumentó 32% al cierre del año pasado y se multiplican los reclamos de trabajo formal en medio de la recesión y la canasta básica aumentó su costo 3,8% respecto a julio y alcanzó los 225 dólares para una familia de cuatro integrantes, mientras que el desempleo fue de 10,6% en el segundo trimestre de 2019, su nivel más alto en 14 años.